En cada mayo, Cuba honra a esa expresión músico-danzaria que es el son, género que goza de gran arraigo popular entre los bailadores de la mayor isla antillana y latinoamérica. En gran mano, pocas agrupaciones cultivan el estilo musical con maestría, de ahí que el homenaje vaya más allá del mero reconocimiento a un estilo creativo. Iniciamos con un concierto didáctico muy importante y muy bueno en la Escuela Provincial de Arte Manuel Muñoz Cedeño, con el Quinteto Son de Cuba. Hoy continuamos las mismas actividades, el mismo corte, concierto de música tradicional cubana con Arturo Jorge y su cuarteto de tradición. Decir que este año estamos festejando el 130 aniversario, el natalicio de Miguel Matamoro, el 107 de Miguelito Cuní, por eso se celebra el Día del Son Cubano el 8 de mayo y por encima también los 60 años de la original de Mancini y por supuesto con Pachi Naranjo a la cabeza. Debemos decir que hoy en la Plaza de la Revolución, frente al Parque del Portado de la Casa de la Cultura, vamos a celebrar un gran concierto, revista musical con varios artistas, celebrando precisamente el 8 de mayo. El Día del Son Cubano se celebra cada año desde 2019, gracias a la iniciativa del maestro Adalberto Álvarez. La fecha se escogió para rendir tributo a Miguel Matamoros y Miguelito Cuní, dos grandes soneros que por coincidencia nacieran un 8 de mayo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.